En el año 2003, la selección de Paulo Autori, quien recién asumía el cargo de la selección nacional, disputó un amistoso contra Haití, una selección bastante noble de Centroamérica. Y aquel partido acabó 5-1 a favor de la selección nacional. Aquel día fue el debut de Jefferson Farfán a nivel de selección de manera oficial. Si quieren, no oficial exactamente, un amistoso. Y marcó gol. El jugador de Alianza Lima en aquel entonces, de hecho, fue titular. Y lo curioso es que en ese partido amistoso que se disputó en Perú, si no me equivoco, en el estadio Alejandro Villanueva, prácticamente la gran mayoría de jugadores no eran habituales convocados a la selección nacional. No digo que todos, pero la gran mayoría de ellos no. De hecho, los podemos visualizar aquí, lo van a ver en pantalla. Ahí está la información. Se puede ver que estaba Óscar Ibáñez, Miguel Villalta, José Moisela, Juan Jallo, Carlos Egarra, Fernando del Solar, Henry Quinteros, José Soto, Jorge Soto, Antonio Serrano y Jefferson Farfán. Seguramente algunos de ellos sí, la mayoría, creo que todos jugaban en el medio local, sin miedo a equivocarme, todos jugaban en el medio local. Pero ese mismo año, ese mismo año que Perú le gana a Haití 5 a 1, miren ustedes que el promedio de Perú era 26.2 años, Perú juega también contra México. Por ejemplo, en este caso, el arquero titular para Autori en el arranque era Erick Delgado. La defensa estaba compuesta por Miguel Rebocio, que jugaba en España, Jorge Soto, que sí fue convocado a ese primer partido. Norberto Solano, que jugaba en Inglaterra. Juan Jallo, que se mantenía en el fútbol peruano en Alianza. Ahí tenemos dos nombres. Roberto Palacios, que jugaba en México. Claudio Pizarro, que lo hacía en Alemania. Andrés Mendoza en el Brujas de Bélgica. Carlos Segarra, que creo que estaba todavía aquí en el fútbol peruano. John Galiquio, que si mal no recuerdo estaba en Racing de Argentina. Y Martín Hidalgo, que andaba probablemente por algún país del extranjero que en este momento no recuerdo. Lo que les quiero decir es que evidentemente en el partido contra Haití, el partido contra Haití se hizo la utilización de muchos nombres nuevos. No digo todos, pero que algunos de ellos llegaron a terminar siendo convocados y figuras importantes para la selección nacional. Como es el caso, ya lo he dicho, de Jefferson Farfán. Digo esto porque vamos a partir de la siguiente premisa. Se ha criticado mucho el tema de que Fossati haya decidido que los amistosos sean contra República Dominicana y Nicaragua. Y no se insista en la posibilidad de jugar contra Italia y Guatemala, si mal no recuerdo. Ya se esclareció un poco más el tema. Fossati ha salido a decir que él creía conveniente que fueran rivales sudamericanos o centroamericanos y ha explicado más o menos los motivos por los cuales él quería que además no se juegue en los Estados Unidos para evitar viajes largos de una ciudad a otra, sino poder estar juntos la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, aquí partimos de una premisa. No es tanto el rival exactamente. No quita que lo que haya dicho también Fossati sea real. Él dijo, no, yo no subestimo a nadie. No estamos para subestimar. Y nosotros solemos decir que no estamos para subestimar, pero la realidad de las cosas es que sí subestimamos. Y no me refiero al hecho de que de repente no esté convencido o no crea que Perú es superior a República Dominicana o a Nicaragua, sino al por qué, al cómo, a tratar de entender qué razón hay detrás. Y la razón, la primera razón, no puedo asegurarla, pero que está deslizada y esbozada por ahí, es que Fossati confía mucho en el futbolista peruano dado que ha dirigido aquí y él no cree que el nivel de la liga peruana es mala. Incluso la, no digo que la resalta, pero la valora bastante por haber dirigido a la U, más allá de su geografía, ojo. Y sabe y considera que hay algunos determinados jugadores interesantes. En ese sentido, la primera pregunta que yo me haría es, si se va a jugar contra estos equipos y se va a ir empezando a formar el grupo, porque esto va a ser importante con lo que voy a decir, a construir su propio grupo, ¿a quién les va a llamar Fossati? Esa es mi pregunta. Yo empiezo a plantearme la posibilidad de que se empiece a convocar en estos partidos amistosos a varios futbolistas nuevos. No digo todos, porque tampoco es que haya una gran legión de futbolistas nuevos que convocar, pero sí jugadores que de repente no han tenido tantos minutos y que es necesario verlos más tiempo y entender qué tan listos, que tan preparados están para jugar en las clasificatorias, o por lo menos para lo que plantea, pretende el profesor Jorge Fossati. ¿A qué me refiero? A ver, por decir, no sé, a ver, a San Delato lo hemos visto, pero lo hemos visto bastante poco. Hemos visto también a Piero Quispe, de repente necesitamos verlo más. El Tunche Rivera, no lo sé, es un jugador que se me viene a la mente, una posibilidad también que termine siendo convocado. Entonces, así hay, como él, otros elementos que ustedes luego seguramente me irían diciendo, el arquero Ángelo Campos, a Brian Reina, por decir este chico, el saguero de Sporting Crystal Díaz, el arquero Duarte, varios jugadores que no sabemos en qué nivel están y qué cosa le pueden aportar a la selección nacional. Me parece que, no estoy asegurando nada, pero que no es un mal camino elegir. ¿Por qué digo esto? Más allá del reencuentro del cual a veces habló Fossati, acuérdense ustedes que él llega a citar en determinado momento a Bielsa, en esta entrevista que hace con el colega Fleishman, llega a mencionar a Bielsa y dice que jugaron contra Nicaragua y contra Cuba, me parece, rivales de menor fuste, hay que, por lo menos desde mi apreciación, pero que sirvieron para que Bielsa viera algunos nombres que por ahí le podrían servir, los pusiera en la palestra a nivel de selección y por ahí también terminarán siendo vendidos o ir a jugar al extranjero. Ustedes se acuerdan que en la era gareca, por ejemplo, el Tigre llevó a varios jugadores a la selección nacional y luego terminaron jugando en el extranjero, solamente por el hecho de estar en la selección ya de Perú, que además venía jugando bastante bien y venía haciendo las cosas de una manera importante. Bueno, quizás eso también pueda servir. Por ejemplo, Quispe se acaba de ir a México, pero también tiene seguramente mucho que ver que lo hayan llamado a la selección nacional en su momento. Que Grimaldo esté aquí es un abuso, se podría decir, ¿no? Y necesitamos ver un poco más a Valera, necesitamos ver a Zúcar, necesitamos ver a Olivares, necesitamos ver. Y si yo los pongo contra Italia, seguramente el nivel de exigencia, el salto en la exigencia debe ser tan grande que complica sobremanera el que se pueda uno ir de a pocos. A ver, el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Cuando uno tiene, cuando nosotros, cualquiera o sus hijos, empezaron a aprender a manejar la bicicleta, empezamos con una de rueditas algunos a los costados o con el papá que nos agarraba el asiento y nos empujaba y nos iba conduciendo de a poquitos, ¿no? No nos pusieron de frente en un automóvil mecánico para poder manejar, no. Fuimos de a pocos. Entonces, es el mismo planteamiento. Nadie dice, si yo le comparo a alguien entre qué es más conveniente para llegar más rápido, para ser más competitivo a nivel internacional en una carrera, no sé, una bicicleta o un auto, todo el mundo te va a decir que es un auto. Pero lo mismo es, ¿no? Que es mejor jugar seguramente para ser más competitivo. La lógica te dice que Italia por encima de República Dominicana. Pero para iniciar, porque Perú está reiniciándose, ¿no? Es como cuando tu computadora se te cuelga, se te lajea, ¿no? No sigues apretando clic. Lo que haces es le das reiniciar a la máquina, ¿no? Es un poco eso. Entonces, es verdad que Perú tiene algunos elementos que ya se conocen, algunos futbolistas que ya saben lo que es estar en la selección nacional. No estamos hablando de cosas absolutamente nuevas a todo dar. Pero lo que sí estamos queriendo decirle a algunos de ustedes es que Fosati es nuevo en esta selección, que recién va a conocer a muchos de ellos en persona, no a todos, y necesita, como él dijo, ¿no? Reencontrarse con el público. Ellos han visto que está bueno reencontrarse con el público. Ese reencuentro hace que la gente vuelva a valorar lo que en algún momento todos hemos visto que pasó con Reynoso, que la gente decía, ya nos vamos a comprar las entradas, ¿no? Queremos ir. Reclamemos al punto, como decía mi colega Esquivel, voy a salir a marchar, ¿no? Hasta cosas de ese tipo, ¿no? Porque se había perdido la ilusión. Nos estaban robando la ilusión, según el criterio de muchos. Ahora, si vienen dos partidos amistosos, si vienen dos partidos amistosos, yo no sé si Fosati finalmente va a llamar a la Padula, a Guerrero, no creo que a Guerrero, está muy complicada la situación, pero probablemente sí llame a algunos o a todos y haga su lista de 30. No le ha dicho, voy a llamar a 30. Creo que ya hicimos un video sobre esos posibles 30. Seguramente lo iremos renovando con el pasar de las fechas en el torneo local. Y si falta algún nombre que se me esté escapando, porque a veces yo siempre los digo así de una manera muy en opinión personal y luego los escucho ustedes y tienen una opinión diversa, podemos ir ingresando esa información. Pero a donde finalmente yo quiero llegar es al hecho de que se pueda concretar la unificación de un grupo. Fosati ha sido muy enfático en resaltar ese tema, ¿no? En la búsqueda de formar un grupo que le permita luego competir, como dice, va a ser un equipo competitivo fuerte, de los pies a la cabeza. La frase que él ha dicho, yo creo, ha dicho, mi confianza, mi fe, está en la capacidad de los futbolistas. Y incluso resaltó un aspecto, dijo, yo no he visto ninguna selección que haya pasado por encima, pero que lo haya avasallado. Por ahí le refutaron que Argentina dijo, bueno, algunos pasajes puede ser, pero en general yo no he visto que Perú lo hayan avasallado. Con los mismos futbolistas que juegan aquí y no necesariamente en Europa. Claro, uno podría pensar que, y estamos seguros que el nivel debería crecer, es lo que te dice la lógica. Pero Perú ya con Gareca, jugando muchos de los elementos en el medio local, ha demostrado que si se hace un equipo potente es mucho más, mucho más sólido hasta el momento, por lo menos, que incluso otras selecciones como, por ejemplo, Colombia, que tenía muchos elementos jugando en el extranjero y fuimos y le ganamos. No digo que no esté bien salir al extranjero, claro que me encantaría que la liga sea más competitiva, que los futbolistas salgan, pero nosotros tenemos que partir de la realidad que tenemos. Y creo que Fossati está siendo inteligente en ese tema, ¿no? Está partiendo de una realidad, de algo que está presente, latente. Entonces, bueno, no se va a jugar con Italia, de repente es porque vamos a jugar con jóvenes, porque se van a probar nuevos futbolistas. Él menciona, por ejemplo, que para él es una locura que Perú haya ido a jugar hasta Corea y hasta Japón, haciendo esos viajes tan largos e innecesarios, por ejemplo, ¿no? Y ustedes recordarán que en algún momento en la era de Ricardo Gareca, él no quería que Carrillo juegue en Arabia porque tenía que hacer viajes demasiado largos para llegar a Perú y llegaba demasiado desgastado. Lo que sí ha resaltado mucho Fossati, y con esto cierro, es que él no ha dicho no voy a convocar a Zones de plano, ¿no? Que es lo que muchos por ahí hemos podido interpretar en una entrevista recortada. Pero lo que sí ha dicho y que creo que estoy de acuerdo con él es voy a convocar a los mejores. Mi compromiso es convocar a los mejores, no a alguien porque tenga un club de fans. Y también eso es muy cierto. Es verdad que todos queremos asegurar a Zones, es nuestro ideal, pero el ideal pasa por el hecho de, no de asegurarlo, porque seguramente él puede ser que tenga una convicción de venir a jugar al Perú, sino por el hecho de que Zones demuestre el nivel suficiente como para pasar por encima de los que ya están delante de él. Y luego es una cuestión de gustos. A ti te puede gustar, a mí me puede gustar, a Fossati le puede gustar otro. Y ahí ya, o sea, no me puedo meter. El tema es que finalmente rinda el elemento en el terreno de juego, en la cancha, al más alto nivel, y que Perú pueda clasificar al Mundial. Porque es lo que ha dicho Fossati, ¿no? Mi intención es llegar al 2025 y en ese entonces, cuando enfrentemos a rivales europeos, africanos o asiáticos, si Dios quiere, ya clasificados, hagamos amistosos contra ellos y podamos reencontrarnos una vez más. Veremos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Fossati tiene razón? No tiene razón, se debió mantener el amistoso con Italia. ¿Crees que lo está haciendo de una manera adecuada? Lo cierto es que él tiene estos dos partidos amistosos ahora. En marzo tiene dos partidos amistosos antes de la Copa América y tiene la Copa América un mes para trabajar. Un mes casi entero, donde tiene que hacer ensayo-error, ensayo-error. Y por eso le ha dicho, ¿no? La Copa América va a ser prácticamente la base para que su selección se forme, sus sistemas e ideas se acoplen y terminemos compitiendo a nivel de lo que es Sudamérica. Él ha dicho eso, ha recalcado, ¿no? Contra quién vamos a jugar la eliminatoria, contra quién vamos a jugar la Copa América. Contra equipos sudamericanos y contra equipos centroamericanos. Bueno, entonces enfrentémonos a los mismos. Te leo, ¿tú qué opinas? Déjame tu like, tu pulgar y suscríbete. Ya lo sabes, esto es fútbol. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.